Hola, es un error muy común, lo sé, más que nada en el lenguaje oral, se lo oye uno a funcionarios, a empresarios, a académicos, en conferencias aquí en Colombia y en toda América Latina, pero es horrible, lo vivo corrigiendo en mi casa y jamás pensé que un día iba a leerlo en un editorial de El Espectador, del que soy responsable. Pero ese día llegó el pasado miércoles, coordinamos temprano tema y enfoques aquí para el editorial con Juan Carlos y luego tuve que irme a una larga reunión administrativa de manera que no alcancé a revisar el texto final del editorial y ya un par de veces le había pescado el error a Juan Carlos, lo venía molestando con él mismo porque veía que lo tenía bastante arraigado, pero, ni modo, iba a pasar y en lugar de decir como si hubiese distintos tipos de ciudadanos, terminamos publicando un como si hubiesen distintos tipos de ciudadanos. Me duele de solo repetirlo. No soy gramático ni mucho menos, pero como traté de explicarle a Juan Carlos ya de manera un poco más seria, pues cuando el verbo haber denota presencia o existencia no se utiliza en plural. En este ejemplo, pues ciudadanos en realidad no es el sujeto, sino es el complemento directo de haber. Uno no dice hay ciudadanos o ni hubieron ciudadanos, ni hubiesen ciudadanos, sino hubo, hubiese y así. Espero que Juan Carlos haya aprendido para siempre esa lección y quienes tengan ese errorcito por ahí pegado, pues que lo vayan corrigiendo. Y bueno, hay esperanza, pues al pasarme el borrador del editorial del día siguiente, incluyó una frase que decía hasta que haya respuestas contundentes. No puso hayan esta vez, de manera que se ganó un aplauso después del regaño matutino. Después de semejante dolor, pues es poco lo que hay por decir. Por ahí hablamos de un suicidado en lugar de suicida, en una nota y otros errorcitos. Pero la verdad, he estado revisando sus jalones de orejas y la pasamos más bien en blanco esta semana. Además, pues logramos sobrevivir a las elecciones. Ya terminaron, lo cual alivia mucho las presiones y las furias de todo el mundo aquí en la redacción. Dejo entonces por ahí. Nos vemos. Chao.